Ahora volvemos a San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, donde dos desconocidos que iban a bordo de una motocicleta, hirieron en una pierna de un balazo a un hombre durante la noche de ayer lunes. Se trata de Joel Escolástico Rodríguez, de 45 años, quien presenta herida por arma de fuego en su pierna izquierda. El hecho ocurrió en la calle 17 del sector San Martín, conocido popularmente como Rabochivo. Escolástico narró que estaba cruzando por el puente de allí cuando los sujetos lo interceptaron realizándole el disparo. Asegura que no tiene enemigos, por lo que desconoce los motivos de esta agresión. ¿Cuántas personas hay? ¿Quién es enemigo? 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 Bueno, então, ¿cuál es el вторo Pablo? Muy bien. ¿Por qué lo haces? ¡Gloé engine y lleva succeed-o! ¡Lo haces que no se brindara! ¡Lo haces que no батó familiales! ¡Lo haces tan fuerte y terenies! ¡A inscreverан! ¡Gracias!